Iniciamos los trabajos del Teatro al Aire Libre, donde vamos a invertir alrededor de 100 mil quetzales. Esto va a ser para cambiar todo el piso del escenario, para ver la iluminación, los drenajes y también para trabajar sobre el graderío para que la gente esté más cómoda. Esta es la primera y más pequeña fase de la recuperación del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Desde la semana pasada el Ministerio de Cultura y Deportes dio inicio con el remozamiento. Mejora y Restauración del Palacio Nacional de la Cultura y el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El Ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea, indicó que se ha destinado 12 millones de quetzales para la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura. Para restaurar, comenzar el proceso de restauración del Palacio Nacional. Vamos a comenzar con dos cosas fundamentales, la reparación o restitución de las mendranas, que son las que cubren los dos patios. Y lo más importante, ya cumplimos con la iluminación. Restaurar y reparar toda la fachada sur del Palacio Nacional, que está en pésimo estado. Chea agregó que para el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias se tiene previsto la compra de audio y ampliación de la gran sala Efraín Recinos. Cuatecompras, o se hicieron las prebases, la primera es por 7 millones 800 mil, que se refiere a la amplificación y al equipo de audio, porque la gran queja, o una de las grandes quejas que ha habido en relación al Teatro Nacional, sobre todo por parte de los artistas, es que el equipo no funciona. Un segundo proceso de licitación por 1 millón 700 mil quetzales. Esto se refiere a la iluminación del escenario de la gran sala. Quiero aclarar que los 7.8 se refieren tanto al sistema de audio y amplificación de la gran sala, como del Teatro de Cámara Hugo Carrillo. Para estas semanas se estarán colocando las bases de licitación para los trabajos que se efectuarán en el Centro Cultural. Para DCATV informó Noe Pérez. ¡Suscríbete al canal!